del Poder Legislativo, que es el órgano que representa a la población y creo que es importante que desde acá también demos algunos mensajes de cara a la crisis sanitaria que nuevamente volvemos a vivir en nuestro país. En el Congreso de la República estamos preocupados por la situación sanitaria. A nivel nacional los casos de COVID se están incrementando y eso también se puede evidenciar acá mismo en el Parlamento, donde el nivel de contagios, como ustedes saben, también se ha incrementado. En ese sentido tenemos que tomar medidas adecuadas que sean lo más diligentes posibles para evitar el riesgo no solamente en la salud, sino en la vida de las personas. En este momento, además de las disposiciones que hemos dado la semana pasada como mesa directiva, estamos ajustando algunas medidas en la propia presidencia para evitar que sigamos poniendo en riesgo nuestra propia salud, la salud de la población sobre todo, hay que cautelarla. En ese sentido, la presidencia desde ahora va a disponer, no tener reuniones presenciales más allá de las estrictamente necesarias con los órganos parlamentarios, es decir, que vamos a suspender las reuniones con organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, las vamos a hacer, pero de manera virtual. El trabajo no va a parar, pero tenemos que tener las medidas pertinentes para evitar que sigamos generándonos riesgos. En ese sentido, también vamos a disponer que dentro del Parlamento se acaten las medidas correspondientes para que los trabajadores, los parlamentarios, cumplan con hacer y priorizar un trabajo virtual, evitando así que se pueda exponer el riesgo de los trabajadores. Estamos trabajando en medidas sanitarias al interno del Congreso, implementar las pruebas correspondientes, pero también la disposición de que se puedan proveer de los equipos correspondientes de protección para nuestros trabajadores. Volvemos a exhortar nosotros a cada uno de los parlamentarios, también a los grupos políticos para que adopten las medidas correspondientes. Se priorice el trabajo virtual y no el trabajo presencial. Nosotros entendemos que hay muchas responsabilidades, pero hay que minimizar al máximo, digamos, el tipo de trabajo presencial que está poniendo en riesgo. Por otro lado, creo que es pertinente exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo con quienes estamos coordinando para que procedan básicamente a tratar de asumir las medidas correspondientes para ampliar la capacidad hospitalaria. En este momento se tiene que trabajar en tratar de adquirir nuevas camas UCI que se están necesitando en todo el país y solucionar el problema del oxígeno, que creo que son medidas puntuales que es importante que se implementen de cara a esta segunda ola que estamos viviendo. También a la población queremos exhortarle, porque creo que desde la población podemos colaborar con las medidas correspondientes para que se pueda aliviar y tratar de superar esta crisis, esta segunda ola. Las medidas que funcionaron para que bajen los índices de la pandemia en la primera ola tuvieron que ver mucho con la organización comunitaria. En ese sentido, instamos a la población para que pueda organizarse. Han habido experiencias de los llamados comandos anti-COVID en las propias comunidades, en los barrios, en los distritos, donde la propia gente se organizaba para que puedan identificar quiénes son las personas que se están contagiando para poder articular con los servicios de salud. Y creo que esa es una medida concreta que se puede ayudar a afianzar. Por otro lado, también el impacto de la crisis tiene que ver mucho con el tema de los recursos y de la alimentación. Ahí el Estado estamos obligados a apoyar iniciativas comunitarias como las ollas comunes, por ejemplo, que están tratando de menguar el tema del hambre en nuestro país. Son algunas medidas que podemos recomendar desde aquí del Congreso. En este momento, descuidarse no es una opción. No es una opción y hay que hacer un llamado a la población porque estamos viviendo una crisis nuevamente muy aguda respecto a la situación sanitaria. Y eso es una cosa que nos tiene que quedar claro a todos. Nos importa bajar el índice de contagios. Nos importa, cada uno nos tiene que importar la vida y la salud de todos los ciudadanos. Entonces, creo que todos tenemos que colaborar en esta segunda ola. El Estado, la sociedad civil, hacemos un llamado a las fuerzas armadas, a las fuerzas policiales que tuvieron un rol muy importante a los privados. Todos tenemos que articular en este momento para encontrar las mejores salidas y aliviar la crisis. A continuación, la pregunta de la prensa. Buenas tardes, Franco Mesa, de TV Perú. La mañana de hoy usted participó en el Consejo de Estado, donde se reunieron también con los jefes de los órganos electorales. Quería pedirle el detalle de lo discutido en esa reunión respecto de las medidas que se van a tomar para controlar las campañas políticas, tanto de candidatos a la presidencia como al Congreso. ¿Qué es lo que se ha venido gestionando? Y si ya hay algunas decisiones tomadas al respecto. Sí, esta mañana hemos tenido Consejo de Estado y uno de los temas abordados justamente ha sido cómo se está asumiendo el tema del proceso electoral, cómo se está organizando con las medidas correspondientes para contrarrestar también los efectos de la pandemia y podamos garantizar un proceso electoral que sea lo más adecuado posible. En ese sentido, una de las observaciones principales justamente ha sido eso, que hasta el momento no tenemos un protocolo de salud para el tema de las campañas electorales. Entonces hemos llegado a un acuerdo de que este protocolo se implemente de manera inmediata, ahí tendrá un liderazgo el Ministerio de Salud y básicamente lo que tendrá que dictarse son medidas adecuadas, técnicas, donde se establezca cómo se pueden realizar, con qué medidas sanitarias se pueden realizar este tipo de campañas para no seguir exponiendo a la población en su salud. Presidenta, buenas tardes. Katia Gutiérrez de Canal N. ¿Cómo está? Estamos en vivo. Permítame. Quería saber qué otros temas abordaron también en el Consejo de Estado y una consulta más hoy, el diario El Comercio ha publicado una encuesta de Ipsos respecto a la aprobación de 22% de su gestión y a la desaprobación de 53%, comparado con un mes anterior, está bajado en 10%, porque en diciembre tenía 32% de aprobación y como Congreso tenían 18% de aprobación, o tenían 20% y ahora 18%. ¿Qué reflexión le merece este resultado en la encuesta de Ipsos y los otros temas que han abordado en el Consejo de Estado? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Empiezo por el tema del Consejo de Estado. Este Consejo de Estado ha sido básicamente para abordar el tema del proceso electoral, las medidas que se están adoptando, cómo van avanzando los órganos electorales en la organización de esta contienda y también qué es lo que está faltando. En ese sentido, por ejemplo, pensamos que el tema del protocolo para las campañas es un tema urgente que hay que solucionar. El otro tema urgente que hay que solucionar es algunos asuntos relacionados a, por ejemplo, cómo se resuelven los diferentes procesos de demanda cuando los candidatos o cuando las agrupaciones políticas tienen un cuestionamiento. Entonces, ahí hemos hablado incluso de la posibilidad de una propuesta sobre un amparo electoral para agilizar y resolver de manera célere los conflictos que se presentan en esta materia. Hemos hablado también de la necesidad de aprobar unos proyectos pendientes que se encuentran aquí en el Congreso que permitirían que se mejore administrativamente, jurisdiccionalmente.